¿Qué es la reforma de Uruguay? Es un régimen democrático que tiene un sistema procesal penal absolutamente garantista, pero al mismo tiempo eficiente. Y en ese sentido, el fiscal de corte sostuvo que el aumento en la cantidad de personas privadas de libertad muestra que el sistema acusatorio del CPP es mejor que el anterior. Empezamos el código del proceso penal con 10.970 personas privadas de libertad, redondeando 11.000. El récord histórico de privados de libertad en Uruguay ha sido de 11.263 y el 1 de noviembre teníamos 11.000. Hoy en Uruguay hay más de 11.600 personas privadas de libertad. Es decir, que este código que fue cuestionado como ineficaz o como ineficiente, tomando como único baremo los privados de libertad, a dos años de su implementación, está en los hechos demostrando absolutamente lo contrario y va en línea con lo que nosotros siempre dijimos. Esa es la primera constatación que es importante para nosotros señalar. No estoy muy convencido de que tener muchos privados de libertad sea bueno para el país, pero la realidad es esta. Los cuestionamientos hoy caen por su propio peso. Los cuestionamientos hoy caen por su propio peso.